Yo he estado de todo lado con todos los senadores, pero también me he creado una empresa extrema, una empresa extrema, un señor con diferentes tipos. Creo que lo que tenemos que tener para ser director de empresa es sentido común, más que la candidación tiene sentido común. ¿Por qué sentido común? Primero tenés que va a presentar, la gente que está con la compañía va a presentar, pero eso no te lo dice en un libro. Un estímulo que lo tenés uno mismo manejando, es que se da cuenta de lo que tenés para incentivar. Eso también es como un ejemplo. En negocio nuestro teníamos dos pérdidas de ruptura, el 1% en un negocio mayorista, donde volumen era real. Yo le digo personal, le digo, tenemos que llegar a pérdidas de ruptura si somos muy eficientes, podemos tener un 0.8. El 0.8 va a ser la mitad para la empresa y la mitad para ustedes. Llegamos a 0.2, 0.15. Es decir, es un estímulo todo. La empresa se beneficiaba porque generaba más inversiones. No es que se beneficiaba. Entonces hay que tener un estímulo, no es sencilla, es decir, van a poder tener recursos humanos. El recurso humano también es lo mejor saber cómo se llama cada gente que trabaja común. Por más que tiene que decir 50 personas, pero tenés que saber, tratar de saber. Es muy importante preguntarle cómo está vos, cómo está tu familia, cómo está tu hijo, cómo está tu hijo. Entonces ahí se ponen la camiseta. Hay que trabajar. Yo luché mucho también con los mismos proveedores míos. Los proveedores nuestros llegaba a un viaje y siempre quería, porque en propósito yo les pudo que fuera el director de la empresa o el presidente de la empresa. Yo discutía que es mucho más importante para la empresa, si vos querés que crezca la empresa, darme la posibilidad de que yo mande a alguien que trabaje conmigo. ¿Por qué ese señor me dijo que ya no me deja a mí? Yo no lo voy a valorizar, lo he valorizado. Ya tengo mucho que hacer. Si alguien que trabaje conmigo en un mundial de fútbol lo va a valorizar mucho más y se va a poner mucho más empeño y yo te voy a poder comprar más y te voy a poder trabajar más. Entonces tu objetivo no lo logras, que vaya el director, permitir que vaya alguien. Y él antes te decía que esto es una entrada de casamiento, si no, vos no va a nadie. Digo, trata de que vaya vos para que me acepte un incentivo. El incentivo lo vamos a tener más, si tengo gente más trabajando con el corte, va a ser un estímulo que lo tenemos que dar. Y en eso lo tenemos que tratar y me ha ido muy, a mí me fue muy bien. Entonces creo que eso no necesita un estudio. Yo no tenía nada, yo no estudié para poder hacer eso, si era comerciante neto, que me gustaba, que conocía un oficio y trataba de aplicar. Pero usar el sentido común, si la gente que está conmigo está mucho mejor, eso es lo que tenemos que tratar. Y ese es el incentivo que puede llegar a tener y por eso el éxito que tenía. Pues esa empresa no está recoprando una multinacional. Vino con recursos humanos, con directores. Primero, para nosotros ser cargados, a tener una empresa no esta, tenía que haber sido una trans. Ellos no van a comprar una visión del diario, y dicen, no, no tiene la camiseta puesta. En mi trans no esta tenía la camiseta puesta, sabía lo que iba a limpiar, sabía lo que iba a reponer, sabía lo que iba a la caja, sabía todo. Indudablemente que hoy, una empresa fría. Totalmente fría. Me compró una multinacional y no tenía el éxito que tenía como una marcha con nosotros. Pero no lo he dicho conmigo, sino con los proveedores, con la cantidad que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? Existe el sentido común. La responsabilidad social. Vamos a la responsabilidad social. Si vos le explicás por la irresponsabilidad social lo que tiene que hacer es con un impuesto mágico. Y eso tampoco. La responsabilidad social se nace. Nosotros, cuando la empresa no entiende, cuando estaba mal, en el año 2001, en la crisis, que no había ni pañal en el hospital, nuestra gente iba al hospital. Nosotros veníamos también dentro de los suros que tenemos, era un, entendíamos que no iba pañal, entonces, íbamos al hospital, a la gente que estaba internada le damos el pañal, intentaba internada, no afuera, porque nosotros le damos pañal, le decimos a la gente que estaba internada. Y eso fue esa responsabilidad social, pero lo hicimos porque queríamos, lo que queríamos, pero no porque me obligaba a nadie. Entonces, nosotros el Estado, por ejemplo, como dice la minera, para generar trabajo, a mí la minera, para generar trabajo, lo que le da que yo sea voluntaria, bienvenido sea, el trabajo tenemos que generar nosotros. Lo que tenemos que decir, ¿qué hacemos con la legalidad? Cuando se vaya la minera. ¿Qué recursos es? ¿Qué empresas tenemos? ¿Para qué sacamos? El oro que tenemos. Nosotros, en San Juan, tenemos oro. Lo tenemos que plantear primero, la responsabilidad ambiental, que es fundamental. Pero después, la responsabilidad económica, ¿qué vamos a hacer con esos recursos que tenemos? Es decir, vendemos un terreno de la viceabuela. ¿Qué hacemos con eso? ¿En qué lo vamos a plantear? ¿Vamos a usarlo para vivir mejor durante 10 años, que vendimos la herencia de la abuela? ¿O vamos a hacerlo, para nosotros, esa legalidad, que debe tener las finanzas de provincia, ordenada 10 años, 20 años? ¿Vamos a hacer otra empresa, o vamos a generar, porque es con nosotros, en San Juan, que tiene la escasez del agua, la camaradería, que llegó producto, y ahí vamos a generar más productos. Pero nosotros vamos a determinar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Después la empresa, que si tiene voluntad, que dé charla, que pide lo que quiera, pero no, que sea dispuesto. Nosotros, como Estado, vamos a decir, ¿qué vamos a la herencia de la mejor forma posible para hacer la sustentabilidad, y finalizar el tipo de trabajo? Pero eso es una idea, de lo que me cobre con la herencia de la herencia, de lo que hago con la herencia de la herencia, ¿cómo la voy a usar? Ese es el talpeo que lo tenemos que hacer, en la política de Estado. Que si nosotros lo planteamos, a lo sumo, a lo sumo, a lo sumo, y a veces lo hace no, para decir, vamos a cuidar el ambiente, y hay que hacerlo, es fundamental. Pero también tenemos que decir, ¿qué vamos a hacer con nuestros recursos? ¿Qué vamos a hacer con este dinero que hoy tenemos sacado acá, extra, porque tenemos extra? ¿Qué vamos a hacer con lo que tenemos ahí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a convertir, lo llego producto, lo vamos a convertir en otra empresa energética propia de la provincia? ¿Qué vamos a estimular para poder generar otro empleo? Pero la sustentabilidad social, la tiene que ser la empresa, por voluntad, de lo que tiene que ser, porque si no, le agregamos un impuesto más, y eso tampoco sirve. No hay que hacerlo para este tipo, porque si no, empiezan a decir, bueno, te grabo de esto, gasto de esta plata, y lo usan para todo tipo de cosas, para engañarnos todos nosotros. O sea, creo que lo que más necesitamos también, que es la organización que necesitamos, más que nada, sentido común, que es lo que se necesita para poder decir, ¿cómo puedo ser para que la gente no esté trabajando mejor? ¿O cómo puedo sentir que me dé la empresa para...? ¿Qué hay tipo de ayuda? Gracias.